¡Hola a todos! ¡Suscríbete a un nuevo video! Esta vez es de un juego que se llama como... Ehm... Fair Examination, si no me equivoco, que... Creo que se llamaba así... Porque es como que estuve viendo a más de un juego hoy y es como que... Fullscreen, o sea, ya estoy en fullscreen. Sí. Ehm... Sí. Ahí está, Examination of Fear, perfecto. Que no me he acordado el nombre porque había visto más de uno. O sea, más de un juego había visto y no me he acordado el nombre. Bueno, Examination of Fear. Un juego que he encontrado navegando por Ichio, como de costumbre. Y... Lo he visto y he visto como que da miedo. Debería. Entonces como que... Bueno, directamente dije, entonces vamos a probar. O sea, el juego anda... Regular. Mi patata anda regular. Así que... Vamos a darle a play. Ehm... A play. ¿En serio me va tan mal que ni siquiera le puedo dar al botón de play? O sea, what? No me deja. Ah, ok, ya. Ya me dejó. Ok. No sé si es que me va muy mal o es... Sí, debe ser que me va demasiado mal. Es lo más probable. Ok. Ehm... Examinador de cabeza. Ok. El nombre no se le ve. Solamente se le ve... La cara sin los ojos. Ok. Ok. Acabo de decir algo. Acabo de decir como que seamos muy sinceros en nuestra respuesta. Y que... Que si no lo hacemos tendrá consecuencias. O algo así. Se escuchó muy bajito. O sea, apenas lo pude escuchar. Empezando el exam. RPE protocol. Ok. 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 Es una mantita con dos... Ojitos. Scari o no Scari. O sea, miedo o no miedo. Y la verdad es que no da miedo. O sea... Es literalmente una sábana... Con dos agujeros. Y ya está directamente. No, no da miedo. Ok. Un esqueleto. Miedo o no miedo supongo que me dirá, ¿no? O no miedo, sí. Y no da miedo. O sea, es un esqueleto. O sea... Yo he visto alguno. No real, lógicamente. Sino los de... Salas de biología. Así que no. No da miedo. Otro caso es que sea... Un esqueleto de una persona de verdad. En ese caso sí que da miedo. Ok. Esta imagen... Sí da miedo, la verdad. 1, 4, A, J, ok. Me estoy esperando el screamer. Porque es raro. Ok, what? ¿Es cari o no es cari? Obviamente esto sí que da miedo. O sea, si yo me despierto en la noche y veo esto... El grito que pego no tiene... No tiene precio, la verdad. Ok. Esto es como una... Bueno, es una persona. Que lógicamente da miedo. Porque, aparte que es súper alta. Y ya saben, las personas muy altas siempre dan miedo. Por alguna razón que desconozco. Y bueno, da miedo, lógicamente. Ok. ¿Ahora? Ok. Se apagó. ¿Qué pasó con la música? Como que está buggeado. ¿Por qué parece Willyrex? Ok. Bueno, hay una razón parecía Willyrex. ¿What? ¿Qué es eso? O sea, da miedo o no da miedo. Y sí, da miedo. La verdad. Da miedo. Esto es una flor, ¿no? O sea, esto es una flor. No da miedo. Una flor no da miedo. O sea... ¿What? Porque daría miedo una flor. Ok. Esto sí. Ok. Esto... No sé si es miedo o es más... ...creepy. Pero sí, o sea, da miedo. Realmente asusta. Ok. Está aquí. Ok. Ok. Esto sí da miedo, la verdad. Ah, aquí tengo que esperar que aparezca el otro. Que tardo un ratito en aparecer, pero hay que esperar. Scar. Ok. Esto es una persona como que le falta un ojo. La verdad. Como ven, le falta como una especie de ojo. Y la verdad, si yo me la encontrara con esta cara así, me daría miedo, la verdad. Pero con otra cara quizás hasta no. Ok. Esto sí da miedo. El Godface. Más raro. Ok. No está pasando nada por lo que le deis que erio, ¿no? Ok. Este es el examinador, decía. ¿Miedo? O no miedo, ¿no? O miedo. ¿Qué? ¿Me da miedo o no me da miedo? O me da miedo. Ok, no me deja. No me deja tocar ninguno de los dos. Ok. Test de sujeto vivo o sujeto de prueba vivo. Ok. Están mirando el piso. Aquí dio un pasito. Es como que va mal. No sé si es porque me va mal el juego o es porque va... Es así. Ok. Quito el mouse. Se escucha como una voz de fondo, pero no la ayuda a interpretar. ¿Qué le quiere decir? Hace tititín, tirirí, 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 tirirí. Pero no entiendo qué quiere decir. Ok. Ok. ¿Qué le gusta de mover ahí? Ok. ¿Por qué? Ok. ¿Por qué qué? ¿Por qué? Es una pregunta, porque el do y el das solamente es parte de preguntas. ¿Por qué tú? Ok. ¿Por qué se te habla tan madera? Tan dad madera. No puede ser. ¿Por qué tú haces? ¿Por qué nos haces esto? O sea, ¿qué pone, no? Ah, no. ¿Por qué nos hace sufrir? O ¿por qué tú nos haces sufrir? Ok. ¿Por qué nos haces sufrir? ¿Qué quiere decir eso? Ok. Están poniendo peor el sonido. Pero no pasa nada. Sujeto muerto. Ya está cayendo algo. Muy lento cae. Si cayera un poco más rápido sería un poco más tenso, pero cae demasiado lento. No, ¿qué dice cuarto? Correr no funciona jugar cuando juegas muerto o algo así. O sea, correr no funciona cuando juegas muerto o algo así. No sé qué quería decir eso. Aquí hay una pantalla en negro. ¿Miedo? O no miedo. O sea, ¿a la miedo a la oscuridad o no miedo? Y no. O sea, depende también. Si veo un creepypasta, bueno. ¿Le temes a Dios? Ok. Yo lo voy a admitir, soy religioso. Así que no, la verdad es que no. Cada uno con su preferencia, pero yo no le temo a Dios. ¿Le temes al demonio o al diablo? Y depende, la verdad. O sea, una persona que no cree, lógicamente va a poner que no. Porque es como, no creo. Pero en cambio, en mi caso, yo creo que dependería un poco. Pero yo creo que sí. O sea, si me lo imagino como si fuera una especie de demonio. ¿Le temes a las mentiras? Ok, yo supongo que hace referencia a la frase de ¿Prefieres vivir una vida, una vida feliz, pero llena de mentiras? ¿O una verdad en la que ni nadie lo es? Supongo que habla de eso. ¿Le temes a las mentiras? Yo lo voy a aplicar con mi vida, así que... Sí. Le temo a las mentiras. Le voy a tomar como si fuera mi vida personal. ¿Le tienes miedo a la verdad? La verdad es que no. O sea, la mentira sí, pero la verdad no. O sea, prefiero que la gente me diga la verdad. A que me diga una mentira para hacerme sentir bien, la verdad. Preferiría mil veces que alguien me dijera la verdad, ok. ¿Le tienes miedo de perder a alguien a los que amas? O sea, la familia, supongo. Claramente. Es una de las cosas que más miedo tengo. ¿Le temes al amor? Ok, voy a ser totalmente honesto con esta, sí. Voy a ser totalmente honesto. Voy a decir que sí. ¿Le temes a la muerte? Y como cualquier persona, ¿no? O sea, cualquier persona tiene miedo de su muerte. O sea, uno no sabe lo que hay al otro lado. Una vez que se muere, quizás hay algo como quizás no hay nada. ¿Le temes al sufrimiento? Depende del tipo de sufrimiento, lógicamente. Voy a poner que sí porque depende, básicamente. No es lo mismo un tipo que otro tipo. ¿Te temes a ti mismo? No, la verdad es que no. O sea, yo mismo no me tengo miedo. Es una de las cosas que menos me da miedo. Yo no me tengo nada de miedo mismo. ¿Me temes? Ok, ¿me temes? Sí o sí. ¿Te tengo miedos? Elegí sí o sí. Y sí. Se escucha una cajita de música. Muy bajito para ir a una cajita de música. Y se ve el bosque de fondo. Siento que me van a asustar. Me asustan un jamsker o algo. Estoy esperando el jamsker. Por eso estoy callado. Estoy esperando el jamsker. Se da de vuelta la imagen. ¿Sabes? No sabes cuántos de nosotros... Ah, no sabes cuántos de nosotros murieron aquí. Ellos los mataron a todos. Podría haber llamado... Podría haber tenido una familia. Lo he visto justo enfrente de mis ojos. Hay un apartado. O sea... Como que caía mucha sangre y flesh. Que no sé qué es como carne o algo así. Yo no pude salvarlos. Ok. Todo... Todo lo que... Todo lo que hice fue... Como a llegar a esto. Todo lo que hice fue así. ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me ayudas? Dios. ¿O por qué no me ayudaste? Ok. Jamsker. Estoy con la guardia así. Es así. Ok. No fue jamsker. Si hubiera asustado, me hubiera asustado. Dirá algo. Acabo de decirte. Veremos el siguiente sábado. Gracias. Que tengas un buen día. Juego hecho por... Texas Yoshi. Ok. Entonces... Terminó. O sea... No. Jamsker. Simplemente... Era lo que... Una de las cosas que más me ha habido a mí me da. Que es terror psicológico. O sea... Que tampoco le faltó bastante. Pero... Es un buen... Es un juego... Más que terrorífico. Ponen tensión en todo momento. Y eso... Me encanta la verdad. Es un juego que pone muy tenso a uno. Pero no... No hay nada. Directamente. Es como... Te hacen creer como que va a pasar algo. Pero no pasa nada. No es... El terror psicológico es así. Pero... Esto como que hace creer más. A fondo. Porque es como... Le tienes miedo o no le tienes miedo. Y de repente... Nada. Pero bueno chicos y chicas. Víde hasta acá el episodio de hoy. Y el juego. Bueno. Lógicamente. Espero que les haya gustado. Recuerda darle comentar y compartir para no ver el próximo video. Que les mando un abrazo. Y no me despedigan previos. Como ustedes quieren decir. Así que... Bye bye. Chau.